Yo les quiero platicar que ahorita vamos a tener en videollamada a una mujer que yo siento tan cercana, Ingrid Smarts, para mí es una acompañante en esta maternidad y ha estado conmigo durante todo este tiempo, lo cual agradezco y cuando yo me enteré que ella había perdido un departamento que lamentablemente tenían apenas tres meses de haberlo comprado, le llamé, le dije, ¿cómo estás? ¿Y saben qué me respondió? Que lo que importaba era realmente las vidas humanas. Ella es Ingrid Marts y la tenemos en la línea. Me encanta saludarte, Ingrid. Gracias por haberme querido llamar. Maddie, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo estás tú y cómo está tu familia? Por fin nos conocemos. Nos conocemos, aunque sea en un enlace. Tanto gusto conocerte, de verdad. Sí, verdad, mucho tiempo de platicar, querida Ingrid. Y mira, ahorita ya este tema no lo habíamos anticipado, pero es un tema que nos ataña a todos. Me platicabas que tu esposo había ido a ver tu departamento que hacía tres meses habían logrado adquirir. Cuéntanos. Bueno, justo él regresó anoche y lo que él me decía es que lo que se ve en las noticias, lo que podemos ver en fotos, en videos tomados por celular, es muy poco a lo que se vive y lo que se ve cuando estás ahí en personas y ves tanta destrucción y ves a la gente desesperada. Me decía que como no hay luz, en la noche se concentraban en un lugar, en una recepción o lo que quedaba de ella, pues los vecinos que estaban ahí. Y de pronto se oían balazos, balazos, todos súper asustados. Y me decía, bueno, es que esos balazos son los que sueltan en algunos edificios los de seguridad porque la rapiña está muy fuerte, la situación está muy dura, las tiendas están completamente vacías, hace muchísimo calor, la gente se está muriendo de sed. Se están muriendo de hambre y se están matando por la comida y no es un decir. Pati, que es una señora que nos ha ayudado con la limpieza, porque mi historia en Acapulco es muy larga, la conozco hace muchos años, se quedó sin nada, se quedó sin un techo y ahora está viviendo con la suegra. Y le contaba que tenían que dormir con un machete al lado, porque la gente se está matando. Y decía, no es un decir, se están matando por robarse un pan para llevarse a la boca. Yo soy muy agradecida porque tengo la oportunidad de tener un micrófono enfrente, de poder estar con ustedes en un programa. Y yo quiero invitar a la gente para que ayude, para que done, para que se solidarice. Somos un pueblo que siempre hemos destacado por eso, porque somos solidarios, porque somos hermanos, nos apoyamos, nos ayudamos. Y a veces la gente dice, pero yo no tengo dinero para apoyar. Y lo que yo digo es, si tú tienes para comprar una botella de agua de un litro y un paquete de pan, tú no puedes imaginar lo agradecida que va a estar esa familia, ese papá, ese mamá, esa mamá de poderle llevar ese alimento, esa agua a sus hijos. Así que nunca sobra. Totalmente, Ingrid, Gustavo Adolfo Infante, te abrazo. Mucho gusto, mucho gusto, Gustavo. Con cariño. Oye, ahora tú también, tú sufriste también pérdidas materiales, pero tú como una profesional que eres, lo asumes y lo que te está importando es el pueblo acapulqueño. Cosa que te agradecemos. Mira, tengo una larga historia con Acapulco. Yo la considero mi segunda casa. Mi papá vivió ahí sus últimos años. Él falleció ahí. Mi perrita, que era como mi hija, falleció ahí. Mi hija dio sus primeros pasos en esa playa. Ok. Tenemos muchísimos recuerdos preciosos de ese lugar. Estoy tan agradecida a la gente de ahí, a los meseros, a los cocineros, a las personas de limpieza, a todas las personas que he conocido en todos estos años. Y duele el alma saber que no tienen empleos, que los negocios están totalmente destruidos. Entonces, ¿cómo me voy a quejar, Gustavo? Claro. No te voy a mentir. Estuve muy triste, muy frustrada, porque justo pasado mañana íbamos a Acapulco con unos amigos, finalmente ya a disfrutar algo que se venía planeando y esperando, donde dije, ok, ya, ya, terminamos, listo, ¿no? Todo cuesta. Y todo viene del trabajo y del esfuerzo. No nos han regalado nada a mi esposo y a mí. Fue muy frustrante, fue muy triste, pero luego hubo un momento en donde de verdad estaba muy triste y hice como un autoanálisis y me pregunté, ¿por qué estás tan triste? Y me di cuenta que en realidad estaba triste por todo Guerrero, o sea, no estaba triste por mi departamento, o sea, porque de verdad me sentía muy mal. ¿Cómo me voy a quejar si yo tengo un techo y mi familia está bien? De acuerdo, totalmente. Cuando hay personas que perdieron todo y no podemos olvidarnos de ellos. De acuerdo contigo. Ingrid, te saluda Lalo Carrillo, te mando un fuerte beso. Y justamente, mucho gusto, estaba viendo el cuadro que tienes atrás, que trae un corazón, y justamente creo eso, tu cuadrito está hermoso, y creo que justamente eso es lo que debemos de recordar ahorita, ¿no? El corazón que debemos de tener para con la persona que tenemos al lado, la persona que está lejos de nosotros, pero que tanto nos necesita, porque, como bien dices, mientras nosotros desde acá tenemos un pan que llevarnos a la boca, nada nos cuesta partir ese pan a la mitad y ofrecérselo a quien lo necesita ahorita. Yo creo que nunca nada sobra y nunca nada es poco. Y, o sea, siempre pienso, imagínate si cada mexicano diera un peso, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero podríamos conseguir? Entonces, yo invito a la gente a que de verdad, a ver, abran tu despensa. Algo te debe de sobrar, un paquete de arroz, un paquete de frijoles, algo vas a poder compartir, y ese día les vas a regalar comida a estas personas. Por ejemplo, mi esposo me mandó un video en donde varios vecinos llevaron comida, llevaron víveres desde aquí, y había un empleado haciendo comida y compartiendo a todos, a los que llegaban a limpiar los departamentos, o sea, a los propietarios, a los empleados. Y dices, esta comida llegó ahí gracias a todos los que se solidarizaron, a todos los que pensaron en lo que hacía falta. Y entonces, mi esposo, pues, regresó con pantita llena, y esa comida no llegó ahí por casualidad, ni quién sabe de dónde. O sea, llegó por el amor de la gente, y así somos los mexicanos y lo sabemos. Y ya no entremos en un tema político, porque esto ya es punto y ya pasa. Claro. Nosotros podemos ayudarnos entre nosotros, porque somos mucho mexicanos. Mira, querida Ingrid, tu actitud, la verdad, de reconocerse, al igual que, por ejemplo, ahorita escuchábamos a un Andrea Legarreta decir, yo no voy a ir a estorbar, yo quiero ser prudente. ¿No quieres hacer un llamado, en efecto, a qué? ¿O qué opinas tú de que la gente que tenga esta angustia de no saber cómo están sus bienes materiales, pero no es su casa, su casa de habitación, tenga prudencia, igual que lo ha tenido, por ejemplo, un Andrea Legarreta, o en este caso, tú? Mira, la verdad es que puedo entender la desesperación y la zozobra, porque así estuvimos nosotros muchísimos días, sin saber qué pasaba, en qué condiciones estaba todo. Yo estaba muy desesperada porque decían o dicen que a mediados de esta semana entra un ciclón. Entonces, lo que pasó es que aquí se juntaron varias personas que se conocían y otras que no, para irse juntos. Entonces, a lo mejor, o sea, no van a ir de vacaciones, no hay luz, no hay agua, no hay nada. Definitivamente, o sea, a lo mejor como Rodrigo, que fue el sábado y regresó el domingo, fue a tratar de las ventanas que se habían caído, las que no se habían roto, regresarlas a su lugar para, pues, impedir que pase el agua, poner unas lonas en los vidrios, las ventanas que se rompieron, para que no se termine de mojar todo el departamento. Pero así, de vámonos toda la familia, o sea, la verdad es que no tiene sentido, no tiene caso. Ahora, si saben que es necesario ir por alguna razón, pues, ni modo. Yo, la verdad, estoy súper agradecida con mi esposo que se arriesgó, que se rifó. Yo me quedé cuidando a Martina y, pues, él fue a hacer lo que se podía. Y como me dijo, o sea, muchos muebles, Ingrid, se me desbarataban en las manos, o sea, totalmente podridos, o sea, cosas que no se usaron nunca a la basura, ¿no? Pero, pues, había que bajar los cinco pisos cargando, pues, yo, ¿cuándo? Este, y sí, o sea, definitivamente, si vas a ir por ir, no tiene ningún caso. Claro, claro. Ingrid, y también, bueno, ya pasando en otro tenor, ¿cómo has recibido la respuesta del público con esto de tú crees y con Irina y demostrando, pues, la gran versatilidad que tienes y que la comedia también es lo tuyo porque lo disfrutamos, lo gozamos y eres buenaza. Ay, Lalo, muchas gracias, estoy súper contenta. Ha sido un año bendecido, lleno de trabajo. Volvemos a lo mismo. ¿Con qué cara me puedo quejar? Empecé la temporada de Tú Crees, la primera temporada, y de ahí me ligué a la bioserie de Gloria Trevi. Y en la semana que terminé de grabar, empecé a vencer la culpa y durante vencer la culpa me dieron la oportunidad de grabar la segunda temporada de Tú Crees, personajes totalmente diferentes. En la bioserie, pues, es una mujer que existe, que todavía vive en vencer la culpa, una villana terrible, terrible, de verdad, que la gente me terminó odiando. Y en Tú Crees, pues, una villana súper divertida, súper loca, con muchísima comedia. Entonces, pues, de eso pedimos nuestra limosna, los actores, las actrices. O sea, poder interpretar a una norteña, poder interpretar a una Irina, que es la peor jefa del mundo, poder interpretar a una villana en donde es capaz de enfermar a su hijo para retener al esposo. Al hombre. No, o sea, la verdad es que cuando yo me embaracé, yo dije, me voy a dar un año sabático y espero que mi silla se mantenga ahí. No sé qué va a pasar, pero pasó que cuando regresé me encontré en mi silla y llena de regalos. Ay, qué bueno. Muchas gracias, Ingrid. Es que nadie le quita nada a nadie. Te mandamos un abrazo, Ingrid Gara, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y gracias por darme un espacio. Te queremos. Gracias, bye. Igualmente, Avis, qué gusto, bye. Ingrid Martz. Ay, sí, en persona nunca habíamos platicado. Bueno, de vernos, no, solo por teléfono tú. ¿Y por qué hablaban por teléfono? A raíz de esto de mi adopción con mis niños, hemos hablado casi diario. Es quien me da un chorro de consejos, mi Ingrid. Es excelente mamá. Y mira, ha estado muy comprometida, como vemos a muchos artistas, mostrar la calidad humana. O sea, ellos están perdiendo un bien, sí, pero están más comprometidos y preocupados, angustiados, cuál debe, por lo que realmente importa, que son las vidas y la subsistencia en Acapulco.